Saludamos, como todos los días, al doctor Elmer Huerta, que nos trae su espacio vital y nos habla de la forma como se puede detectar de manera precoz el cáncer de colon. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Buen día. Gusto de saludarlo. Hola, Giovanna, buenos días, Carlos, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues, buen comienzo, feliz comienzo de la semana número 21 de este año 2024. A ver, hoy día vamos a hablar sobre el cáncer del colon, el colon o intestino grueso. ¿Qué cosa es? Recordemos que el aparato digestivo empieza en la boca, uno mastica el alimento en la boca, lo deglute, baja por un tubo que se llama esófago y llega al estómago. En el estómago el alimento se queda por un tiempo determinado que es entre una y dos horas y luego pasa al intestino delgado, del cual tenemos de 6 a 7 metros de intestino delgado. Es gigantesco, enorme el intestino delgado en donde se hace la absorción de todos los nutrientes de lo que hemos comido. Después de que el alimento pasa lentamente entre 12 y 15 horas por estos 6 o 7 metros de intestino delgado, lo que ya no puede ser absorbido, digamos el desecho, se junta en otra tripa que se llama colon o intestino grueso, que mide un metro y medio y está lleno de excrementos y termina en el recto y en el ano y así nos ocupamos todos los días. Entonces, de lo que vamos a hablar es del cáncer en esta última parte del aparato digestivo que se llama colon o intestino grueso, que Carlos Giovanna está preocupando muchísimo en todo el mundo, a las autoridades, incluido el Perú, porque está aumentando mucho, especialmente en gente joven. Muy bien, el cáncer del colon. Este cáncer del colon es silencioso y traicionero, no te da absolutamente ninguna señal hasta que empiezas a bajar de peso, hasta que desarrollas anemia y la gente que está alrededor tuyo te dice, ¿qué te pasa? Que estás pálido. Anda al doctor. O una persona empieza a eliminar sangre, pero en cantidad. Ahí recién va al doctor y se le descubre que tiene un cáncer del intestino grueso, cáncer del colon del tamaño de una toronja y obviamente, pues es un tratamiento completamente diferente al que se hubiera hecho si esta persona hubiera hecho lo que se llama detección precoz del cáncer del colon. ¿Cómo se hace la detección precoz del cáncer del colon? Se hace con dos métodos. Uno, un examen anual del excremento, para ver si el excremento de la persona, a partir de los 45 años de edad, tiene sangre o tiene material genético anormal. Eso se llama el examen de sangre oculta o material genético en las heces anual. Y el otro examen del cual nos vamos a referir se llama colonoscopía. Esta colonoscopía debe ser hecha por un médico especializado usando un instrumento que se llama colonoscopio, que es un tubo largo de dos metros que tiene una luz en la punta y tiene una cámara de televisión y que se hace desde los 45 años de edad. El día anterior, obviamente, tienes que tomar purgantes para limpiar el metro y medio de tripa y que esté listo, libre de excrementos. El día del examen, te ponen una anestesia muy suave y luego introducen el tubo por el ano y miran el metro y medio de colon que tienes, buscando qué? Buscando unas carnosidades que se llaman pólipos del colon. 10 a 20 por ciento de los pólipos del colon que se encuentran se pueden convertir en cáncer. De tal modo que sacarlos durante la colonoscopía ya está previniendo la enfermedad. ¿Cuál es la noticia que estamos comentando? Esta semana sale en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos un estudio europeo muy interesante. ¿Por qué? Carlos Giovanna, cuando te hacen una colonoscopía, ¿verdad? Dicen, señor Carlos, le hemos hecho su colonoscopía, todo está normal. Y tú preguntas, ¿cuándo es la próxima, doctor? Allí todavía está en una tierra de, algunos te van a decir, 5 años, otros te van a decir 10 años. Bueno, este estudio europeo, muy bien hecho, con un seguimiento de 28 años, con casi 2 millones de controles y 110 mil casos de cáncer, ha encontrado que con seguridad se puede posponer la colonoscopía de control hasta por 15 años después de la primera. Si es que en la primera no tuviste nada, o sea, tu metro y medio de tripa estuvo completamente limpia, te la puedes hacer a los 15 años. Doctor, perdón, y el primero de los exámenes que habló usted, examen de ese, para ver si hay sangre, ¿eso cada cuánto tiempo se puede hacer? Eso se hace una vez al año, empezando a los 45 años, Carlos. Entonces, la idea de este estudio es que en lugares en los que no hay muchos especialistas, no hay muchas colonoscopías, la gente se puede hacer su colonoscopía y se puede hacerlo con seguridad hasta 15 años después, si es que la primera ha estado completamente normal. ¿Y esto por qué? Porque, como digo, algunos médicos dicen, venga en 5 años, otros dicen, venga en 10 años. Entonces, si la primera ha sido completamente normal, de acuerdo a este estudio, podría hacerse sin ningún problema a los 15 años. El hecho es que todos nosotros, hombres y mujeres, porque este cáncer da por igual en hombres y mujeres, empezando a los 45 años, ya deben hacerse el examen de sangre, ocultan el excremento o la colonoscopía, porque este cáncer está aumentando mucho, sobre todo en los jóvenes. Bueno, interesante. Y sobre todo tener bastante claro y específico las fechas, las edades y la responsabilidad también de los ciudadanos, de hacerse este tipo de exámenes, que si tienen una edad determinada, pues deben iniciarse de inmediato. Doctor, muchas gracias por la información, como siempre, que nos brinda en Espacio Vital, que es justamente como su nombre lo dice, de vital importancia en nuestras vidas. Siete de la mañana con 31 minutos, nosotros nos vamos a actualizar titulares y luego continuamos con más información en RPP, la voz de todo el Perú y la rotativa del aire.